Una excelente propuesta con dos amigos de la Casa Patricia Salles, Sergio Liera, Simplemente Cantores. ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. Muy bien, todo bien. Qué lindo este dúo, esta unión. ¿Cómo surgió? Las damas primero. Hable usted, señora. Bueno, en realidad siempre tuve la idea de que hiciéramos algo juntos. Y bueno, ya lo hemos conversado con Alberto Maschio, que es nuestro productor. Y bueno, ustedes saben que yo todos los años hago un teatro de la confraternidad. Y bueno, este año se dio por suerte que lo pudiéramos hacer con Sergio. Así es. Así que estamos muy felices. Qué lindo. Bien. ¿Géneros? Varios. Varios. Sí, sí, en realidad es de... La Sotul. Sí, sí. Estoy dando pie acá. De acá me voy a la modista, porque tengo un problema con el glúteo, con la minifalda. No, no, hemos... En sí fue todo medio muy bien preparado para combinar más que nada las voces cuando cantemos a dúo. Eso. Esa es la verdad. Así que este Pato hoy, charlábamos también, es una persona que tiene muy buena predisposición para sus temas, para cantar sus canciones. Tiene una muy buena primera voz, entonces buscamos la vuelta para poder hacer el dúo, encajar el dúo. Claro. Así es. Y temas como cuáles, a ver... Porque vos cantás de todo, Pati. Y él también. Y Sergio también. Sí, sí. Es verdad, vos cantás de todo. Y... ¿Qué armaron? Y como usted quiera. Dí a usted, di a usted. Bueno, yo tengo, por ejemplo, de mi parte tengo un enganchado de Jorge Rojas, de Los Nocheros. Hay un tango también, algo de folclore, algo de melódico, enganchadito. Porque nos hemos dado cuenta, que hoy también le escuchaba Pato, decir de que nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con gente grande. ¿No es cierto? O sea, gracias a Dios, nos toca de estar en fiestas privadas, que se festejan, por ejemplo, alguna boda de oro en especial, cumpleaños. Y es como que uno está encajado en eso, entonces ya tenés un repertorio que va con eso, ¿no? Entonces, bueno, le buscamos la vuelta también por la excelencia de las canciones. Como la música es infinita, y los temas son fundamentales a veces, hemos buscado la vuelta de hacer un poco retro también. Música en el recuerdo. ¿Qué viene escuchándose? ¿Y a dúo qué han preparado? Bueno, a dúo tenemos la chacarera, la cosa. No, a dúo tenemos un tema de, ¿lo decimos? Decirlo. Sí, se fue la sorpresa. No, no, igual. Lo bueno de todo esto es que tanto nosotros dos no van a escuchar nada de Pimpinela. O sea, que Pato no me va a pegar ninguna cachetada, ni me va a retar porque llegué tarde. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Es puro amor. Es puro amor. Sí, sí, es puro amor. No, tenemos algunos, tenemos un balsecito, tenemos un tango también. Algunos temas también que hemos buscado por la, te decía, por la parte de ella, de su voz también, para tratar de hacerlo en dúo. Porque hay que ensamblarse. Hay que ensamblarse, exactamente. No es fácil registro diferente. Pero no es porque esté Pato acá, pero Patricia con lo que canta y con lo que sabe también de voces y todo, ha sido un trabajo muy efectivo, muy lindo. Los dos tienen grandes voces. Los dos tienen grandes voces. Bueno, muchas gracias. Hay que escucharlos. Qué lindo. Y estos, perdón, estos que se adaptan, digamos, sus voces se adaptan, diría, creo que a cualquier género. Sí. No sé, habrán hecho, habrá algún género que no han dicho nunca, digo, pero se adaptan a cualquier cosa. Aparte, estás en un evento, le decís, cantame una cumbia, te la cantan. Cantando en un boleto, te lo cantan. Sí, sí. Ahora una chacarera, te la cantan. Sí, aparte, bien. Bien, bien, eso es. Y hablar, que sí. Sí, sí. Muy versátil. Amos. Sí, somos muy privilegiados en eso. Sí, somos muy privilegiados. Y además estamos re felices porque se nos da esto. Y el ensamble que hemos tenido, ese feeling entre nosotros, que también en la parte humana y todo, uno tiene que adecuarse al otro, ¿no es cierto? Correcto, obviamente. Horarios, ensayos, todo influye. Si no hay onda, se nota. El trabajo, si no hay onda, se nota. Sí, sí. Sí, no, la verdad que lo hemos tomado, más allá del buen humor que siempre tenemos, lo hemos tomado un poco con seriedad también, ¿no? Porque pasa por un montón de lados todo. La familia, los tiempos con los trabajos, entonces las tocadas también, porque a veces no hemos complicado por distintas tocadas que hemos tenido, pero ahí hemos estado siempre de buena manera para poder hacerlo. Bueno, ¿esto va a ser cuándo y dónde? El sábado 31, a las 21.30 horas, puntual. Puntual. Muy bien, eso es importante. En el Teatro de la Confraternidad, en la calle 4 de Abril, 1371. ¿Y dónde compramos las enterradas? En el Multimedio Seleco Anticipadas, hasta el sábado a las 12 de mediodía. Y si no, dos horas antes del evento, en el mismo teatro. En el mismo teatro. Para no perderlo. Chicos, muchas gracias. Tenemos un regalo, ¿puedo decir? Sí, como no. Sí, sí, saludamos. Entraditas para que se vean. Pero muchas gracias. ¿Cómo no? Para sortear mañana, si quieren. Como no, mañana. Mañana. Hoy no va a ser, pero desde ya, gracias. No, por favor. O sea, son dos pares de entradas. Sí, dos pares de entradas. Dos pares de entradas, porque cada uno vale para dos personas. Ah, pero no es de pareja. Espectacular. Ahí está. Que lo van a pasar re lindo. Los niños no pagan, perdón, no pagan entradas hasta los 10 años. Hasta los 10 años. Perfecto. Bien. Así que es para toda la familia. Y es para la familia. Bueno. Y el que llora, que no vaya. No, no, no. No, no creo. No, con la buena música no llora. Sí, no, no. Al contrario. Al contrario. Gracias, chicos. No, gracias a ustedes. Patricia, sí, vas a hacer. No, 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 perdón. Queremos agradecer profundamente también a los medios de, tanto de la radio, de la tele, como ustedes, y las radios que siempre están al lado de, por decirlo así, de los que tenemos un concepto de nuestra querida ciudad de Tandil para poder llevar algo. Y al manager general, ya lo mencioné. Sí, obviamente. No vas a llorar. Maestro Maggio, eh. No, por favor. Nada que ver, no. Hemos compuesto bastante en eso. Muchas gracias. No, ustedes, por favor. Patricia Salles, Sergio Liera, Sergio Liera, Patricia Salles. Dos talentos. Dos talentos. Me encanta como cantan. El sábado en el Teatro de la Confraternidad, acuérdense, anticipadas con descuento aquí en el ECO Multimedios.